Y a 60, 70, y a 90 y 100, muy delicadamente, y a 60, 70, y a 90 y 100, dice, parece que nos ponemos los portisos, no sé qué carajo, y dice, bueno, se siente si entra, no entra bien. Chiquitito, si, se tiene un pedo, se me llena una cosilla de tierra. Chiquitito, si, se terminó, chiquitito, si, se acabó, chiquitito.